Mire, le pregunto porque de lo que usted me indica y de la conversación que estaba teniendo a parte con la alcaldesa, lo vi muy preocupado por cómo había sido la respuesta de FEMA a nivel central. El gobierno se ha quejado de que FEMA ha sido un cuerpo muy burocrático en este proceso de reconstrucción. Le pregunto, ¿esa inquietud surge en parte de ese reclamo que se ha hecho también allá en Estados Unidos? Las veces que los políticos han podido ir de la burocracia de FEMA. Exactamente, y parte de la resolución es asegurar en un modo urgente que los recursos necesarios para reconstruir comunidades lleguen a esas comunidades. Y FEMA o cualquier otra agencia federal que en vez de cooperar con esas comunidades y buscar modos de asegurar que van a recibir esa asistencia en un modo rápido y urgente, hacen más dificultades. queremos cambiar eso y por estas visitas en un modo directo, yo voy a tener la información de cuando los juntemos con FEMA. Poder decir directamente, no, la experiencia mía, la experiencia de esta gente, la experiencia de esta comunidad es diferente. Hay modos de poder asistir y en vez de darle más dificultades a una comunidad, tenemos que estar en la posición de cómo te podemos ayudar comunidad para asegurar que los recursos lleguen en tiempo. El viernes ustedes estuvieron en San Juan, todos los miembros de la comisión que están aquí en la isla, y una de las cosas que, o de los temas centrales, se refería a la ley promesa y a la composición de la Junta de Supervisión Fiscal. Se hicieron muchos reclamos en contra de la ley como tal, y se ha pedido, muchos sectores diversos en el país han pedido incluso que se derogue. ¿Qué se lleva usted en ese sentido y cuál es su punto de vista respecto a la ley promesa? Que hay una perspectiva fuerte de la comunidad en general y de la audiencia pública que tuvimos y de las respuestas de mucha gente. Tocante la ley promesa que era para estable, de algún modo ayudar con la crisis económica de Puerto Rico, pero desde que ocurrió María y la ley promesa se juntaron las dos y no se pueden separar. Entonces promesa antes que se haga una pesadilla, en vez de una promesa, tenemos que reformar esa ley. Y en muchos instantes, cosas específicas que ha aprendido, que promesa tiene que, y también el gobierno de Puerto Rico, asegurar que servicios críticos no van a ser afectados por recortes y autoridad. Ejemplo, sistema educativo público, sistema escolar, Universidad de Puerto Rico. Ejemplo, servicios de salud esenciales, ejemplo, viviendas y cómo accesar esos fondos necesarios. Y un sistema transparente, ética, en términos de cómo se va a dirigir PREPA o la agencia de energía de esta isla. Transparente y ética. ¿Le parece a usted que falta transparencia ahora mismo en el proceso? En vez de juzgar a este punto, yo quiero asegurar que esos van a ser los pilares más importantes de lo que va a ser en el futuro. ¿Y asegurarlo a través de enmiendas a la ley? Ese es el proceso. Mire, yo sé que usted ha recalcado en varias instancias que usted ha venido a Puerto Rico con una agenda más humanista que política. Sin embargo, el tema del estatus es un tema que a los puertorriqueños, pues, de alguna manera a otro siempre sale a reducir, ¿verdad? Entonces, usted había dicho públicamente que usted no reconoce el último plebiscito de estatus o los resultados de ese plebiscito como uno realmente certero. Y que por eso usted no pueda hacer una expresión de apoyo a la estadidad. Por ejemplo, si se diera otra consulta de pueblo validada por el Congreso, ¿usted estaría en posición de apoyar el resultado que salga? Vamos a llegar a ese punto donde el Congreso de los Estados Unidos va a tener que tomar una posición. Y yo no niego. Pero, lo que no quiero... A mí se me hace que la cuestión, la prioridad, y eso fue el punto mío, que yo venía con una prioridad. La reconstrucción de Puerto Rico después de María y la ley de promesa. A mí se me hace que esa necesidad humanitaria que todos en Puerto Rico tienen, no se puede definir en qué lado estás en la cuestión de estatus. Es más profunda y tiene más importancia. Pero vamos a llegar a ese punto. Yo no le cierro la puerta a ninguna avenida. Y la posición mía es no negar la oportunidad, pero concentrar en esto. Y cuando llegue el tiempo de comenzar discusiones, sea otra votación, sea tomar la votación que ocurrió en 2017, usarlas como la base de algo al futuro y tener ese debate. Porque también hay que reconocer y no vivir en un mundo de fantasía. Ahorita tenemos un presidente, Trump, que no necesariamente le ha dado al pueblo puertorriqueño el respeto y la atención necesaria. No solamente durante el desastre, pero en otras acciones. Él está en el punto, su partido está en el punto, en el Senado, de ser parte tremenda de esta decisión. Y si quieren tener ese debate, si tenemos que tener otra a reafirmar el pensamiento y la actitud del pueblo puertorriqueño, yo no tengo problema con eso. Pero yo en esta visita y los subsecuentes lo que pasa cuando regrese es concentrar en esos dos puntos que están afectando en un modo muy directo al pueblo puertorriqueño. Esa es la respuesta a María y Promesa. Pero ¿no cree usted que la reestructuración o la misma existencia de la ley Promesa pone de manifiesto? No, porque todavía... O por lo menos se entrelaza con el asunto del estatus. Estamos hablando de parte de por qué tenemos la ley de promesa y posiblemente por qué tuvimos la reacción tan lenta en términos de la asistencia después de María. Es con la situación que la historia de Puerto Rico es ser una colonia, de no tener la autodeterminación total para la isla y su gente haya venidas a llegar a esa autodeterminación. Y los que promueven la idea de un estado, los que todavía defienden Commonwealth y los otros que piensan de otro estatus diferente. Ese es el debate, así se define la política aquí en Puerto Rico. Pero como te dije, para mí no se define la cuestión que estamos hablando ahorita. Es la respuesta y la asistencia que necesita el pueblo. Eso quiero concentrar. Vamos a llegar a ese asunto, pero viene otro. Pero parte de la raíz de la reacción, la raíz es la historia de ser colonia de los Estados Unidos y eso ha sido, desafortunadamente, en términos del gobierno federal, ha sido muchas veces el modo donde tratamos con Puerto Rico. ¿Y usted lo que plantea un poco cuando menciona a Trump y la mayoría republicana en el Senado es que no hay el ambiente para tratar el tema del estatus de Puerto Rico? ¿Usted no lo ve favorable en este momento? Mira, yo no veo de parte del Partido Republicano la sinceridad en el Senado de promover la idea. Es conveniente políticamente decir yo lo apoyo, pero, mira, estaban republicanos en la Cámara de Representantes y ya tienen ocho años en control. Esta es la primera vez que nosotros, mi partido, es la mayoría, por eso soy presidente del comité. En este, especialmente en los últimos dos años, cuando tenía en el Senado la Cámara de Representantes, el presidente, no movieron ningún asunto tocante el estatus de Puerto Rico. Entonces, era una decisión de decirle a la gente, yo apoyo esto, pero nunca tomaron acción. Yo apoyo que la opinión puertorriqueña se tiene que oír en esta cuestión y vamos a llegar a ese punto. Es el compromiso mío. Yo no he aclarado de qué modo lo que yo estoy apoyando, porque en esta visita lo importante es tratar con el asunto de urgencia y no meternos en una retórica política y un debate sobre estatas cuando yo quiero concentrar en lo inmediato. Muchas gracias. A la gente va a estar ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.